Vamos, vamos, y vamos a alcanzar con la música del cielo Vamos a alcanzar las reglas porque escuchas cuando Al amor, para alcanzar tu nombre Vamos, 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 y vamos a alcanzar con la música del cielo Vamos a alcanzar las reglas porque escuchas cuando Al amor, para alcanzar tu nombre Yo pienso de comida